¿Conocéis a Blas Cantón? Sí, sí, sí. ¿Qué os parece? Ah, pues muy bien, ¿no? Canta muy bien. Pero vamos, Eurovisión creo que es como todos los años, quedaremos los últimos, aunque cantemos muy bien, pero bueno. ¿Pero estás diciendo que aunque cante Blas, quedaremos los últimos? No, no, Blas Cantón, de verdad, a mí me encanta. ¿Y tú piensas que aún así vamos a quedar los últimos? Pero yo creo que sí, todo va por política, ¿no? Todo va por política, porque si fuera por Blas, quedaríamos los primeros. Vale. Y no sé, si lo tuvieses delante, ¿qué te gustaría decirle? Ah, pues... ¿Esto se lo vamos a mandar a él? Que me veo. Pues, que genial, que es muy grande y que siga así. Vale. Pues mira, es que lo tienes delante. ¡Madre mía, qué vergüenza! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué vergüenza! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Muchas gracias. Bueno, es una chica optimista, por lo que veo. A ver, yo creo que Blas Cantón es una estupenda persona, que creo que después de que se separara del grupo, haya hecho muy buena música y que yo creo que lo va a dar todo por España en Eurovisión. Vale, ¿y si te digo que se lo has dicho? Lo tienes delante. ¿Ah, sí? Sí, aquí tienes a Blas Cantón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te llamas? ¡Qué bueno! Pues un poco loco. ¿Qué te ha parecido? La canción no me gustó mucho. Y eso que Blas sí que escuché otras canciones de él y sí que me gustó. Pero esta canción me gusta. Blas cantó alguna canción, lo conocía, pero bueno, muy fan tampoco. Pero bueno, esta canción no me acabó de convencer la primera vez que la escuché. Vale. Entonces, bueno, según tú, ¿en qué puesto quedaríamos? Quinto, venga. ¿Un quinto? Oye, pues eso está muy bien para no haberte gustado mucho la canción. A ver, pero es que los votos no corresponden a lo bonita que sea la canción. Cada uno tiene sus gustos, así que bueno, vamos a poner un quinto. ¿Y a Blas lo conoces? Sí, 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 a Blas sí. ¿Y qué te parece? A mí me gusta mucho. Es muy riquiño además. Yo creo que Quinto es muy optimista. ¡Anda! A ti, que te gusta mucho y que dices que es muy riquiño, va. A ver, porque España nunca queda tan bien. Yo diría que si queda de la mitad de la tabla para adelante es un éxito. En plan noveno, así, ya está bien. Vale. Pues oye, una cosa. ¿Qué está pasando? Tenéis a Blas delante. O sea, todo lo que habéis dicho lo ha oído. Blas cantó. Blas cantó. Nuestro cámara infiltrado. Dios mío, chicos. Qué fuerte. Gracias. No le tengáis tanto miedo a Eurovisión. Este año estoy yo. Mira la cámara y dile, ¿qué le dirías a Blas cantó si lo tuvieses delante? Que lo haga fenomenal. Que yo sé que lo va a hacer muy bien y que va a ganar. Vale. ¿Y si te digo que eso lo has dicho? Sí. Sí, porque lo tienes delante. ¡Ah, sí! ¡Las cantó! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Ay, si cantas, cantas muy lindo! ¡Muy lindo, sí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría de verdad! ¡Mucho gusto conocerte! ¡Sí, sí! ¡Eres fantástica! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale, gracias! ¡Y tú muy guapo! ¿Pero Blas, en general, qué piensas de él? ¡Ay, eres! Está guay, pero por ejemplo, de las opciones que había al principio para ir a Eurovisión, por ejemplo, sí que me hubiese gustado más otras. Claro. Como Lola Índigo, que sí que estaba. Y por ejemplo, eso sí que me parece más movida y que podría ser más divertido. Vale, o sea, que tú hubieras preferido que fuese a Eurovisión Lola Índigo. Sí. Vale, bueno. Y si tuvieses a Blas cantó delante, ¿qué le dirías? Mándale un mensaje. Pues que mucha suerte y que España nunca gana, pero que a lo mejor este año es el tuyo. A pesar de que querías que fuera Lola Índigo. Pero bueno, que ánimo, oye. Y si te digo que se lo acabas de decir, porque lo tienes delante... ¡Oh! ¡Wow! ¡Joder! ¡Joder, Betty! Si quieres canto el ya no quiero nada en Eurovisión. Mira, a lo mejor... No, pero o sea, escúchame, que no escuchas... ¡Te retráctas, eh! Yo creo que por muy buena que sea la canción, el resultado va a ser el mismo. No me digas eso. Es que le queremos mandar ánimos a Blas. Ya, pero es que es todo política, entonces por eso los cantan... No, es muy bueno, no le hace falta ir a Eurovisión para saberlo. Es muy bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como estamos recopilando mensajes para él, si le podéis mandar un mensaje a cámara diciéndole algo positivo o negativo, lo que queráis, eh. Venga, vale. Pues nada, mucho ánimo y a ganar Eurovisión. Que no es el mejor. Bueno, pues si os digo que tenéis a Blas canto delante... ¡Alba! ¡Perdonante! Menos mal que no he dicho nada más, ¿no? Todos los éxitos. Universo.